¿Qué tal corazones? Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Si es la primera vez que ves mi canal, me encantaría que entrasas y vieras todas las recetas que tengo. En mi canal encontrarás recetas que espero que te gusten. Hoy traigo dos aperitivos ricos y decorativos para estas fechas navideñas. El primero es una corona de embutidos. Al embutido se le hace dos cortes a lo largo, para que sea más fácil quitarle la piel. ¿Veis lo fácil que es? Luego se corta en rodaja. Puede elegir los embutidos que más te gusten. En mi caso he elegido chorizo. Salchichón, que también se le quita la piel y se corta en rodajas. Lomo curado. Las rodajas de lomo, la corto por la mitad. El queso lo corto a cuadrado. Podéis elegir el queso que más os guste. He elegido tres tipos de queso. Dos de ellos es semicurado y el otro es curado. En una bandeja redonda vamos añadiendo las rodajas de chorizo y salchichón. Vamos alternando para que quede más bonito. Cuando tenemos formado el círculo, haremos el otro más pequeño en el centro, dejando un espacio entre los embutidos, para luego añadir los quesos ya cortados. Entre los quesos ponemos el lomo cortado. En el centro pondré el queso en cuña. Y encima picos. Aquí está ya terminado. El segundo aperitivo es unas brochetas de salmón facilísimas de hacer y con pocos ingredientes. Se necesita pan de molde. Con un rodillo aplastamos y presionamos. El pan tiene que quedar fino. Con un molde cortamos para quitarle la corteza. Si no tienes molde, se corta con un cuchillo. Si compras el pan de molde sin corteza, te ahorra este paso. Al pan le juntamos queso crema. Encima se le añade el hoja de salmón ahumado, cubriendo el pan. Como estás viendo. Con un cuchillo se corta los bordes que salen del pan. Estos trocitos se reservan. Se pone encima el filtro transparente. Se le da la vuelta. Se añade por este lado más queso crema. Los trocitos que sobran se le añade a lo largo por el lado donde vamos a enrollar. Empezamos con cuidado enrollándolo. Fíjate como lo estoy haciendo. Es súper fácil. Una vez enrollado, se mete en el refrigerador durante una o dos horas. Pasado el tiempo, se desenvuelve el filtro transparente. Lo cortamos a trozos de un centímetro y medio más o menos. De la medida que lo he cortado, sale seis trozos del rollito. Cojo un palillo pequeño de brocheta y se pincha dos trozos. Como estás viendo, aquí tengo una brocheta. Se ponen todas en una bandeja. Se pica cebollino para decorar las brochetas. Como has visto, no es nada complicado de hacer y está muy rica. Coméntame si te ha gustado. Espero que en esta fiesta haga algunas de las recetas navideñas que tengo en el canal. Si aún no te has suscrito y quieres recibir toda la semana más recetas, suscríbete a mi canal de cocina Recetas Anita. Y toda la semana las recibirás. Te espero en mi próxima videoreceta.